El lienzo más grande del mundo pintado por un único autor fue presentado en 1962 en la Catedral de Albacete. Las opiniones variaron desde incredulidad hasta rechazo, pues nadie entendía que hacía allí una explosión atómica, un montón de banderas, una locomotora o un horcado. Incluso personalidades acreditadas pidieron que se quitara, pero siguió allí ignorado e incomprendido. Ahora, después de 70 años, se ha dado a conocer el sentido y significado de los 500 personajes que el autor, don Casimiro Escrivá, utilizó para crear un guión impresionante en su original catequesis, uniendo pasajes bíblicos con escenas cotidianas actuales y algunos de sus temores, como el cambio climático. Todo ello convierte en estos 975 metros cuadrados de arte en una de las mayores joyas desconocidas de España.